La mañana del 29 de marzo del 2005, mi vida acababa de cambiar radicalmente y yo aún no lo sabía, pero esa madrugada, esa madrugada mi vida cambió para siempre. Marcos han cambiado la acusación, le piden 10 años por homicidio. La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen, tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta. Me declaré culpable para no ir a la cárcel, pero no hubo juicio, hubo un trato. No pude explicarme. Y el jurado popular no pudo emitir ningún veredicto. Me gustaría que esta noche ustedes me juzguen. Por eso estoy aquí. Papá y mamá. Me llamo Marcos Aguilar Urman y no soy actor, soy médico. El primer médico condenado en España por practicar la eutanasia. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Se aferraron mil ancianos, pero se fueron iguales. Gracias. 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 Gracias.